En un operativo inopinado se intervinieron restaurantes, brosterías y chifas, donde se halló alimentos mal conservados, aceite quemado y ambientes insalubres. Los restaurantes intervenidos en la intersección del Girón Unión y la Calle Real fueron notificados toda vez que en su mayoría contaban con licencia de funcionamiento, informó el gerente de desarrollo económico Hugo Bustamante. Estamos realizando operativos inopinados en el sector de Unión y Real. El objetivo es salvaguardar la salubridad a toda la población. Ahorita estamos haciendo las constataciones y también estamos poniendo las notificaciones correspondientes a los restaurantes que no están cumpliendo con normas técnicas de salubridad la 822, en el cual en mayoría de los restaurantes de los chifas no cumplen. Durante el operativo, el chifo Unión, ubicado en la avenida Narciso Poma Echadero, fue clausurado por no contar con los permisos y atender en condiciones insalubres. Cositas que quizás con el tema del traspaso, tú has aceptado todo, pero ahora tú haces el filtro y cositas que veas como esta y ya lo vas retirando. La municipalidad viene otorgando licencias y realiza talleres donde el personal de inocuidad orienta sobre la conservación de alimentos y medidas sanitarias para evitar ser sancionados en sus establecimientos. Hasta la fecha son más de 300 establecimientos de Chilca que recibieron capacitación sobre inocuidad alimentaria.